Cierre sus ojos mis amados hermanos y oremos al Señor todo poveroso en esta noche de Santa Ser. Padre amado, Dios de gloria, Dios de amor, Dios de misericordia, Señor Jesús, revela tu palabra en esta noche a todos tus hijos. Daré discernimiento, Padre, a cada uno de ellos, para que sean bendecidos, prosperados y que nadie salga del templo como ha llegado, sino que todos sean bendecidos, prosperados y llenos de tu infinito poder. Que hay ni mando más de ver ya, para que hay no dan que toco nada más, y que jarches y que hay no dan lo mejor, no ve tu nivel de espolarte, por eso en esta noche cierra tus ojos, levanta tus manos, levanta tus manos, un pie a lo alto, y siente la unción de Dios. y siente la unción en este lugar y siente la unción en este lugar y siente la unción en este lugar. y siente la unción en este lugar y siente la unción en este lugar. tacto así, y siente el poder de tu majestadовых. y siente el poder de tu majestad getting in pre historically. de tu majestad. Señor estas aquí, cubriéndome y siente juste la unción en este lugar. Señor estás aquí, cubriéndome y siente la unión en este lugar. Señor estás aquí, sanando mi cuerpo, sé que estás aquí, a la mamá del amor, sé que estás aquí, cumpliéndome. Señor estás aquí, sanando mi cuerpo, sé que estás aquí, a la mamá del amor, sé que estás aquí, cumpliéndome. Señor estás aquí, esperando, Señor estás aquí, sanando mi cuerpo, sé que estás aquí, a la iglesia, a la mamá del amor, sé que estás aquí. Señor estás aquí, sanando mi cuerpo, sé que estás aquí, a la mamá del amor, sé que estás aquí, a la iglesia, 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 a la iglesia. Y Señor, no te estás aquí Ahí está, ahí está Si no estás aquí Recive, recive, recive Ahora, 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 ahora Si estás aquí Oh Señor Si no estás aquí Oh Señor Si no estás aquí Ahí está, ahí está Ahí está, ahí está Recive, recive, recive Ahora, ahora, ahora Si no estás aquí Señor 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 Si no estás aquí Cubriéndome Señor Si no estás aquí Todo supeándome Señor Si no estás aquí Sanado Sanado Mi cuerpo Y sé que estás Aquí El fuerte abrazo Al Rey Amén 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 Ay... Amén 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 ¡Ahora conmigo! Por la gloria y de tu presencia y de tu presencia la vida y de tu presencia y de tu presencia y a tu Dios tu presencia se haces tu presencia de aquí levántate Señor y recibe mi corazón y tu presencia de aquí se haces tu presencia de aquí y a tu Dios tu presencia y a tu Dios tu presencia se haces tu presencia que夕 yteros y de por Cielo valirot por Cielo de tu Torcerá y te aborá el pote ojo de Dios me puso la tert física Rindiendo adoración Por siempre tú serás Por siempre tú serás El poder de vosotros Lejos probar de creer Lejos probar de creer Rindiendo adoración Rindiendo adoración Rindiendo adoración